Lo que venimos a hacer hoy al Juzgado Federal de San Rafael es pedirle al juez Puidengola que proteja la economía de la familia de los mendocinos. Lo que está haciendo la empresa Ecogas, tratando de alterar la manera en que se categorizan los usuarios que consumen gas residencial, para nosotros es hacer trampa. En algún momento del año pasado la empresa hizo trampa haciendo estimaciones de consumo que no existían, haciendo publicidad de que en un hogar se podía pagar más barato una factura si se ahorraba, cuestión que es muy difícil en nuestra provincia y en nuestros departamentos del sur, pero oh sorpresa que todos aquellos que ahorraron hicieron el esfuerzo incluso hasta con la salud, se vieron con que las facturas seguían igual o más caras todavía porque aumentaron los cuadros tarifarios. Pero lo que está ocurriendo ahora es literalmente trampa porque han achicado los rangos de las distintas categorías de consumo. Hoy alguien que consume muy poco en la categoría R1 va a pagar 9 pesos y el que consume muy caro o mucha cantidad en el R3, 3, 4 va a terminar pagando 10 pesos. Es decir que la diferencia entre el que consume poco y el que consume mucho es muy poca. Nosotros hace 25 años que venimos peleando por el derecho que tienen los consumidores de ser respetados y de que no se les haga trampa. Lamentablemente la política de los viejos partidos ha hecho decisiones que han permitido que estas empresas hagan trampa y lo hagan de esta manera tan alevosa en contra del pueblo. Hemos decidido presentarnos como gobernador y vicegobernador de la provincia para hacer una política que defienda el derecho de los usuarios. No se puede hacer negocios en mega empresas avalados por aquellos que están gobernando. En nosotros tienen un problema, tienen una piedra muy grande porque no se puede seguir abusando del bolsillo de la familia de los mendocinos. Cuando hablo de nosotros hablo de todo el grupo y los que conformamos Protectora.